¿Cómo están amigos? Noticia de último minuto. Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. El Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado la hora exacta en la que se va a proclamar los resultados de cómputo, es decir, quién es el ganador de la segunda vuelta electoral. Estimado amigo, si es que aún no te has suscrito a este canal, por favor te invito a que lo hagas. Es gratis, súper fácil. Activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un nuevo video. Este es el comunicado que acaba de publicar el Jurado Nacional de Elecciones. Lo último, el Jurado Nacional de Elecciones realizará esta noche a las 7 horas la proclamación de resultados de cómputo y de candidatos electos de la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021. Esto se va a transmitir en vivo y lo vamos a estar transmitiendo aquí en el canal, así que por favor tienes que estar pendiente. A las 7 de la noche vamos a transmitir en vivo la proclamación de resultados de cómputo y de candidatos electos. Esta es la publicación que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez más te repito, el día de hoy a las 7 de la noche por fin se va a conocer quién es el ganador de la contienda electoral. Sabemos que ha habido mucho suspenso, hay mucha división en este momento, hay gran parte de la sociedad que está en contra de que se proclame a Pedro Castillo, hay parte de la sociedad que sí está a favor. El día de hoy a las 7 de la noche se va a transmitir en vivo a través del Facebook del Jurado Nacional de Elecciones, pero también lo vamos a estar transmitiendo aquí en el canal, así que activa la campanita de notificaciones. Recordemos que hace algunos minutos nada más el Jurado Nacional de Elecciones había indicado que esta semana se iba a proclamar los resultados y que también se iba a dar la ceremonia de entrega de credenciales a los ganadores. Bueno, también se había filtrado por ahí de que esto no iba a ser cuestión de días, sino simplemente cuestión de horas. Y efectivamente se está confirmando. Hoy a las 7 de la noche, entonces, la proclamación de resultados de cómputo y de candidatos electos de la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021. Es un video súper corto, solamente quería darte esta noticia. Deja tus opiniones, siempre con el respeto a los demás. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.